Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, aquí estamos con esta chica tan guapa que se ha lanzado hoy a volver a coger el simulador después de mucho tiempo, os debía un vídeo y nada, estamos con este Mazda MX-5 que ha elegido ella, no quería un coche más potente, no se ha atrevido a un coche más potente, y nada, habla, hola, puedes decir algo, puedes saludar, qué tal, y eso, cariño. Hola. Le da mucha vergüenza, pero bueno, estamos tú y yo solos, cariño, no hay nadie más, no hay nadie viendo este vídeo, no lo va a ver nadie, lo va a bloquear YouTube directamente y vamos a estar tú y yo solos, ¿vale? Sí, venga. ¿Estás preparada, cariño? Ah, sí. Venga, pues dale ahí al simulador y nos vamos. El tramo de Okatawa Tougue lo tendréis abajo en la descripción, el coche es del Japanese Pack, que es un coche oficial de Assetto Corsa. Y nada, le he puesto el minimapa por aquí porque ni yo ni ella nos conocemos el tramo, así que no sabemos cómo va a terminar esto. Pero bueno, todo tuyo, cariño. Let's go. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios. Tranquila, cariño, estamos tú y yo solos y no hay nadie más. Nadie te ve, ¿quién te va a ver a ti? Con esa cara. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va qué? ¿Va qué? Vamos a ir al máximo. Práximo. Hace paseo, si no hay prisa. No estás compuyendo, no estás haciendo nada. No, sí. Ahí. Bien. Tú no serás piloto profesional, ¿no? Voy, cabrón. Ni de lejos, ¿eh? Tranquila. La dura el frente, ¿eh? Ahí, bien. ¿Vas bien? Unro. Dale, calo. ¿Vas a ir a segunda? Que luego me la de. Bueno. No pasa nada, cariño. Es como tu coche. Igual. Igualito, pero descapotable. ¿No notas el viento en la peleta? No, no. No, no, no. Yo te hago de viento. Dale, calora. Ahí va. Que no. No. No Ay, de freno, claro que sí, cariño Vale, ya está, mete primera Revolucionalo, gira volante izquierda a tope Ay, como te enseñó David Muy bien, cariño, sin cruzar las manos Tampoco hace falta que manos es tanto ¿Es así? Sí que es cierto que es así Mirando la palanca también No, y cerrando vosotros Por favor Ya se ha pasado más complicado La respuesta arriba, ahora ya no está difícil La serpenta, ¿eh? La serpenta El ruido Muy abuelita, eso es Muy abuelita, eso es Ejejeje Ejejeje ¿Eh? Sí Claro, complicado, ya lo ha pasado No No, vas a cuatro mil Si quieres meterte en cena como quieras No 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 No, no hay grita. ¿No te hagas? Pues igual ahora sí, porque vas a 7000, pero cuidado que viene... Eso es muy pronto. Eso es muy bien, cariño. Uh, todo se va muy bien, cariño. Mala costumbre tienes, eh. Pues ahora sí. Sí. Cuidado que no se ha de mirar. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien salvado, bien salvado! Muy bien. Muy bien. Tienes los pases de la carretera. Ya tenemos un nuevo récord personal. Mira esa curva, que vas a 100 al corte de revoluciones. Aquí viene una sección que ni la habíamos visto antes. Un poco descalada, eh. Con cariño en segunda, tranquilita. Ahora ya. Ah. Guerra. Bien. Menos. Ya queda menos. Vale. Perfecto. Ábrete. Te ha cerrado muy pronto. Tienes que anticiparte más. Abrir y luego cerrarte. No, no voy en dirección contraria. Eso no importa. Ah. Se supone que es carretera japonesa y hay que ir conduciendo a la izquierda, pero... Un par de alias... Un tráfico ni viene nada. Nada. Un poco controlado. Un poco controlado. Están terminando ya, eh. ¿Eh? Estás terminando, tío. Se dice. Hay, vamos, siete minutos ya. Muy bien. Muy bien. Aunque estoy aguantando. Estás aguantando, estás aguantando, cariño. Lo voy a 50 de horas. Vale. ¿Te quedan un par de curvitas? ¿Te quedan un par de curvitas? ¿Para bimba? Pues con esto y un vientocho ¿Venga? ¿Esta? ¿Esta? ¡Venga, venga! Es directa contra la valla ¡Pero, mano! ¡Bimba! Bueno, no ha pasado nada ¿Quieres intentarlo al revés? ¿Para el otro lado? ¿Te atreves? Bueno... No sé si se va a poder en este tramo, lo único La verdad es que no lo sé si vamos a poder Como ve a David así Tú aparcas igual, ¿no? Hasta que toca Yo he oído No tengo esas cosas... No se puede, qué pena, no se puede subir Pues acabo Muy bien, cariño, lo has hecho muy bien Un poquito nerviosa, pero... Pues nada, chavales, frena Porque si no te van a llevar a boxes Ahí está Pues nada, espero que os haya gustado después de mucho tiempo Nos ha quedado muy atrás este vídeo Pero bueno... ¿Te ha gustado? Lo bueno se hace esperar Lo bueno se hace esperar, eso es, cariño Bueno, chavales, lo dicho, espero que os haya gustado A ver, que se me corta aquí la cabeza Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis ¿Cuántos likes para el siguiente? ¿Mil? ¿Mil, como en el anterior? ¿Mil likes? Sí Mil likes Mil likes, chavales Así que nada, lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Eso Adiós Adiós Al rojo, al rojo A este No, al otro No me ha pasado nada Ya está Ya está Arreglado No mires abajo No mires abajo Calla Hermano, espera, marren Tú no eras piloto de verdad, ¿no? Y no lo sabía Sí Te llevaba en secreto No te vengas arriba, ¿por qué no? Vale, me calenté ¿Ves que sí? Toma dos, acción No veo